1, 2, 3, 4 La música juega un papel en mi vida muy importante Porque es mi forma de vivir Es la única manera que descubrí de poder decir cosas A través de mi guitarra, a través de una melodía, a través de metáforas Y eso después vino acompañado con sueños Cuando en realidad decidí que quería dedicarme a la música toda mi vida Que quería trascender de manera personal primero Trascender profesionalmente Representar a mi país en donde yo vaya A Perú Y eso se dio poco a poco Siempre fue una... Mi carrera siempre ha sido no lenta, sino con tranquilidad A pesar que no hay momentos de desesperación Pero la música es sabia La música te da la oportunidad de calmar esos momentos Y decirte Oye, tú eres músico Hacer la música toda tu vida Así que... Relax Si ¿A dónde van las golondrinas que en otoño se perdieron entre el cielo y una flor? ¿A dónde van las apariencias en la cara de la gente cuando encuentran el amor? Dime, ¿a dónde va una nube luego de llorar la lluvia, luego de engañar el sol? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas cuando te pierdes? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas cuando te duermes? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas cuando te pierdes? Dime, ¿dónde te has metido? Que te extraño, que te extraño, corazón ¿A dónde van las ilusiones que un invierno florecieron entre un niño y su acordeón? ¿A dónde van las decepciones luego de arrancar el alma y partir la vida en dos? Dime, ¿dónde van los sueños? Luego de adornar la noche sin dejar tu explicación ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cuando te pierdes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cuando te pierdes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas las hojas secas que en el borde del camino una niña cerró ¿A dónde van los inmortales? ¿A dónde van los inmortales? ¿Los que creen en la gente? ¿Los que saben quién es Dios? Dime, ¿dónde está la llave que me puede abrir la puerta? ¿Va a sentarme en tu sillón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando te pierdes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando te duermes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando te pierdes? Dime dónde te has metido Que te extraño, que te extraño corazón Que te extraño, corazón Que te extraño, corazón No, 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 no Que te extraño, corazón Que te extraño, corazón No, no, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que te extraño, corazón 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 Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Ay, que La idea La idea La idea de en tiempo real Nace porque yo vengo de ahí Vengo de los bares Vengo de tocar con mi guitarra solo Cuando tú te enfrentas Cuando tú te enfrentas al público Y ese público Es Bastante Heterogéneo, ¿no? Gente grande Gente chica Gente muy mayor Gente jóvenes Es como los bares Son lugares donde uno Te cruzas con gente muy extraña, ¿no? Hablo del bar De la cantina Y ahí aprendí muchas cosas En mi vida Yo cantaba encima Una barra De un bar Sin micrófono Sin nada Y me acuerdo que En plena canción Sonaba la licuadora ¿No? Que hacían los tragos Para la gente Y cantar con la gente Gritando Pidiéndote canciones Y poco a poco Te vas ganando Su respeto Y su credibilidad Y de repente Del martes Pasas al miércoles Y en el miércoles Ya puedes tocar un jueves Cuando te dan un viernes Te sientes el héroe De la semana ¿No? Y cuando la gente Ya va a verte Ya paga una entrada Para verte Y para escuchar Lo que tú estás haciendo No de cantar covers Sino de De escuchar De pedirte una canción tuya Ahí también empecé A darme cuenta De que De lo valioso Que era una canción Solamente con un instrumento Después de grabar Muchos discos Me acordé Que también existía Esa persona Que era yo Solo con mi guitarra Y como podía ser ahora Para enfrentarme al público Pero hacerlo todo yo A mi manera Entonces Me busqué la forma Vi muchos videos En YouTube Vi muchos videos Y muchas cosas Y me tomó un tiempito Hacerme todo este set ¿No? Que es Lo hice para mi comodidad Nada más ¿No? Es algo que existe Pero porque Cada uno la molda Sus necesidades Y en tiempo real Solamente es un DVD Que se hace Y es el preámbulo De mi disco nuevo Que se llama Días nuevos Voy a hacer Una ronda Por tu cumpleaños Un poema Mil veces por año Y así me entiendas Cuanto te amo Silvaré Como silba un jilguero En el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva En el campo Le rezaré a un santo Al atardecer Nadaré Mar adentro En tu milla Y de una costilla Te haré Mi mujer Han crecido En tu piel Girasoles De tu vientre Nació mi motivo Sentirme vivo Voy a ser El que siempre te amarra el zapato El que cuida de ti cada paso El que ponga el sabor El que ponga el sabor Al atardecer Nadaré Mar adentro En tu milla Y de una costilla Te haré Mi mujer Han crecido En tu piel Girasoles De tu vientre Nació mi motivo Sentirme vivo Siempre vivo Sentirme vivo Él Bye La Iglesia de Jesucristo Sentirme bien Sentirme bien Voy a hacerte la nueva en el camino Arrasar un salto en la carrocer Sentirme bien Sentirme bien Sentirme bien Sentirme bien Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme siempre vivo Siempre vivo Siempre vivo Siempre vivo Siempre vivo Sentirme mismo Sentirme Canta Corazón es la historia de un amor de pueblo Yo la escribí en el charango esa canción El charango es un instrumento andino que compartimos muchos países en Latinoamérica Que va desde Ecuador, pasa por Perú, por los Andes, obviamente Argentina, Chile, Bolivia Y era un amor de pueblo Esos pueblos pequeñitos que tienen 500 habitantes Se me ocurrió así un amor de la sierra ¿Por qué hablo de la sierra? Porque la dice en el charango que esta canción tiene aires folclóricos Y de repente me imaginé a un muchacho que... Dos muchachos que se conocían, una niña y un niño Se conocían desde muy pequeños Y se enamoran y son del amor del pueblo Se conocen hace años Pero ella decide ir a la ciudad a buscar nuevos horizontes Y ella le dice, tú te vas a ir pero vas a regresar Entonces cuando ella regresa Él ve que ella regresa Y él esta canción se la canta primero a su corazón Entonces le dice, canta corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Le he soñado con su risa Y después, supuestamente se la canta a ella Y le dice, te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y Alejandro Fernández tuvo la gentileza De poder atrapar esa canción y llevarla a la gente Canta corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferrada en mis manos Y con la lluvia consolaban Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije cantando Ay, te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar otra mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando ¡Gracias! ¡Gracias! Canta corazón Que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo, una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Con el tiempo te pensaba aferrada en mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar otra mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Canta corazón Canta corazón Canta corazón Canta corazón Ay canta y canta corazón Ay canta y canta corazón Canta corazón Ella se fue pero volvió a darle un olor Canta corazón Canta y canta corazón Canta corazón Canta y canta corazón Canta corazón Canta corazón Canta corazón ¡Gracias!